Otro storage, se me botó ahora sí, pagué muchísimo por este almacén, neta que sí, pagué demasiado Espero que sea el chido, pero estoy bien nervioso por todo lo que pagué Uno nunca sabe, me dieron mala noticia de esta unidad Lleva dos meses que la había rentado, creo que el tercero era este que lo perdió Prácticamente que nunca, nunca quiso recuperarlo, nada más dijo la señora que vino, dejó las cosas, pagó su primer mes Y fue todo, es un 10 por 15 y vamos a ver las cositas que van saliendo Ahí está esta, para empezar de una vez, vamos a ver si la tiene Está abierta, usado, pero ahí está Vamos a checar todos los precios de estos Pero se ve bien, aunque ya si lo tiene De estos a veces valen hasta 100 o algo así Pues ahí va sumándole si es que vale Pero ahí está, completito Este es para jalar Es lo que ocupamos para los storage, una trailer Toma la siguiente y vámonos, llena de storage A ver si aquí le desdompeamos todo esto Ahí está, pues vamos a ver otras cajas Miren este Vamos a ver la que tenga aquí el dinero que pagué Vacía Vamos a ver esta caja acá Miren aquí, hacemos un tour Ahorita la vamos a ver que tiene adentro Ojalá que tenga varias piezas buenas Bueno ya empecé a sacar algunas cosillas Y miren la que salió Viva México Bueno, esta se vende para el 15 de septiembre Vamos a esperar muchísimo Miren, ¿quién se acuerda de este? Keiko Casi pensé que era el Willy Liberen a Willy, pero no es Keiko Ahí está Creo que nada más viene del puro Keiko Falta conseguirle la Barbie por ahí Y miren todas estas piezas Están chidas Todo de Barbie Igual aquí, puras piezas así más o menos Barbie Pero miren los años Ahorita Como de 1994 este Entonces son años muy buenos para poder venderlos Esto de México no sé qué año Vamos a ver Ahí está El año es del 2000 Es de las olimpiadas Qué chido Antes valía $9.99 Ahí va sumando Ojalá que ya tenga su valor Porque ya tiene bastantes años Ya son 10 añitos Y ropa Cositas así Está llena de accesorios Y cositas que nunca había mirado yo en mi vida Pero que las niñas a lo mejor y digan Ah, es el que yo quería O es el que tenía Hay las mujeres más o menos de esas épocas Ahí díganme qué tal Si en ese tiempo era costoso Ahorita yo sé que valen Ahí va Falta mucho Vamos bien Y vamos a meter esto y ver más Uh Barbies papá Eso está bien Necesitamos recolectar dinero para este store Estoy bien nervioso todavía Va muy bien La verdad que va muy muy bien Ya después checaremos los años Y ahora sí que Pieza por pieza Me la llevaba al remate de a dólares Pero ahora sí que no Tengo que recuperar Porque estoy todavía tenso Me tranquilizó un poco De ver todas esas piezas Y pues también aquí dice Barbie Barbie Veo acá Barbies Allá también Barbie Y pues mucho Barbie Eso significa que Y cosas nuevas usadas Y antiguas también Entonces Vamos por más Vamos a quitar la mascarilla Porque ya me estoy ahogando Todo el día con ella Si lo tiene Ahí está Ni lo quiero sacar Miren Ahí están las piezas todas Ojalá que venga bien completo Pero ahí está Si lo tiene Voy a tratar de dejar los precios ahí Para que vean Más o menos Qué chida está esta Y está chida ¿Y cuántas compadre? Mira Miren así Cómo se ve Ahí está Una Miren aquí acabo de encontrar Anteriormente En la tienda Que se llama Toys & Bros Costaba $49.99 Esta tienda ya la cerraron Entonces ya Más de esto ya no va a haber Ahí está el precio Anteriormente Ahora yo siento Que puede subir su valor Ahí está $49.99 ¿Y cuántas son compadre? A ver Son más piezas iguales Aquí está otra Mismo precio Y este va a ser Es la misma Mismo castillo Mismo precio $49.99 Más taxes Más envío Más envío Gastos y envío Ahí está Dos de esas $49.99 $50.50 Igual Si bajas su valor Pues ya Pónganle Unos $30 Cada una Ahí está Aquí está otra Y Surprise Eso está chido Lo tiene Ahí está la otra Y vamos a ver Surprise Esta está más Baratilla Para que se vaya $19.99 Pero va bien Lo tiene Eso está bien De que no estén vacías Era mi temor De que venga Y boom Ya no hay nada Ahí está Y es de Barbie ¿Qué año es? De hecho en México Año Año 1900 Orale 1991 Ahí está Está chido Vamos a poner El sonido De Manuel Y ya salió Un Corvette Ahí está Puede ser suyo Aquí en su programa Stories de la Bahía Ahí está Está bien chido Este Corvette Este es más nuevo Es más viejo Del 84 Mattel Hecho en México Miren que bonito Corvette Esto también Vamos a ver su valor Está chido Eso agrada Ahí va Y Esto es de Disney No creo que Ahí está Miren ¿Cómo se llama esta compa? No recuerdo Mulan Mulan Ajá Mulata Mulan Mulan Sí Ya salió El Hércules Miren este bonito set Aquí está Ahí Para que lo vean De cerquita Ahí está Para por si no camina Su sala Su sala Completa Ahí está Esta muñeca Ahí está Ahí va Ahí va Está chido Va saliendo Los amantes De las Barbies Miren este Miren este Es un tocadiscos Trae para casetes Grabar el casete Y todo Está chido Va saliendo Ahí está La tele La panzona Va saliendo Va saliendo Ahora sí Ahí me van a ver En el remate Con Bien Barbie Vamos a recoger Trae Otra Otra Miren ¿Qué dice el público? Una Barbie Mira nada más Una Dos Tres Cuatro Robótica Cinco Miren esta Robótica Cinco Seis Siete Pura calidad Hola Falta sus años Uy Miren Esta es otra Barbie Acá adentro Vamos a ver Una gold De aniversario Miren como está esta La clase Ahí va Hay que abrirla con cuidadito Porque es la princesa gold La dorada Wow Ya salió Paulina rubio aquí Saludos Paulina Que nos está viendo Mira la saluda Paulina ahí Que es nuestra amiga Pero la vecina Díaz Se llama Paulina Que chido Aquí está La Transparente Porque no se ve Y no la trae Esto de Tiffany Company Me gusta ya Es joyería Fina Hay dos cajas Están vacías Miren Ya está Ojalá que nos llevemos El premio mayor Aquí están otras Tres Barbie más Otra caja Que bueno Miren Nuevo Nuevo Ahí está Nueva Miren estas cajas Nuevecitas Embarbecidos Esa no quiso Voltear a la cámara Le da vergüenza Salía al revés Y esas nuevas Está firmada Miren Esta está firmada Aquí Del 92 Miren Si la mona Es del 92 Es algo acá O le puso Nomás Una descripción No sé Pero ahí está Vamos a investigar Miren Ahí está Para que vayan De compras Las Barbies Ahí está Así se ve Nuevo Sus pelucas Su peine Vámonos Aquí está Otra Esa es vintage Ahí está Una Classic Esa Classic Collection Ahí está Media maltratada Pero ahí está Está bonita La Barbie Y última De esta caja El 35 Aniversario De esta Barbie Ahí está Nuevecita De paquete Y bueno Aquí está Otro Miren Lleno Mira Pero esto Está bien organizado Es una caja Hasta acá Miren nada más Vamos a ver el tour Me gustaría Así ver Cómo tantas Cómo se miraran Miren Formadas Esta es una colección Grandísima De Barbie De todo tipo Que la doctora Que la enfermera Que la paciente Variedad Que el parking El valet parking Que la pizzerra La police La police La El El Catrín Catrín Lotería 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 Demasiadas Esto Con su De este Para de bolitas Para cuidarlo Que chido Que chido Las vamos a sacar Después poco a poco Ahorita Vino la manager Ya casi van a cerrar Nos queda media hora Esto que tenemos Lo vamos a subir A la troca Y lo demás Mañana vamos a venir Por él Y empezar a seguir Lavando Para que no se pierdan Porta ¿Qué? ¿Otras dos casas más? No creo Se alcanzamos Que nos espere La manager Ya Ya le pagaste Me gusta Miren compa Miren Miren nada más Si no Es así Miren Oh Que chido Barbe Esto es un Barbo ¿Cómo se dice Barbe? Aladín Es el Aladín Aladín Miren aquí otro El príncipe Miren la cenicienta ¿Cómo se llama? Blancanieves Este es Blancanieves Ya es lo que no es saber Ahora me voy a enseñar Ahora si voy a hacer Las caricaturas Los amantes de Barbies Que emoción Que chido Hasta yo estoy bien emocionado Mi niña Ahora que las vea Va a querer La colección Ya se vendieron Otra Otra Antes de creírnos El osito Chance También hasta los osos También Pingüi No Keiko Si Es el hijo del otro Es el hijo del otro Miren Y más Barbie Ahí está De todos colores Y sabores Esta es parecida A la otra ¿No? Si Ni la voy a sacar Está chida Nueva Ahí está Nuevecita En paquete Miren nada más Y allá adentro La negrita Todo esto Y esto es una hilera Miren compa De puras Barbies Aquí hay como cuatro Ya después las vamos a sacar Bien para que las vean Salió el dálmata Ojalá que estén los otros 100 por allá adentro Faltan 100 Perdidos La última Para irnos Porque ya La madre Está desesperada Miren La Barbie novia Y hasta la carroza Oh no Es un caballazo Miren nada más Qué caballo Ahí está la bici Para que se vaya la novia Los enanitos Un saludo a todos Mis amigos Youtubers Que ya salimos aquí Los enanitos Ahí audiencia Vayan a ver los videos Que hicimos juntos Nos pusimos los enanitos Éramos ocho Pero Ahí alguien le va a tocar Ser Blancanieves Y aquí están Vamos a ver Si están todos Uy Goody Y ¿Cómo se llama este? Este El 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 astronauta El astronauta Oh Salió un jorobado Mira nomás Mi compañero Miren aquí están Los siete enanos Completitos Estos no están tan enanos Están altotes Tontín Ahí están El informativo Otro videíto más Pues ya miraron ahí Ese almacén me costó Novecientos Lo compré en línea Ese día estaba vendiendo En el remate Y yo estaba apostando Yo cuando lo miré Dije Le voy a tirar Hasta ochocientos dólares Y Con la emoción Con la adrenalina Y todo Que le tiro Hasta novecientos Lo soltaron Y yo lo gané Ya con impuestos Son como Mil Cincuenta y algo Más o menos Y pues Iba bien nervioso Ya pues como miraron Abrí Y lo primero era Quería abrir las cajas Para ver si iba a haber ganancia O que de veras hubiera Muchas Barbies Y pues empezamos Barbie Tras Barbie Tras Barbie Y ya fue cuando yo dije Ah pues ya Encontré demasiadas No sé tanto de Barbies Ahí si gustan Los que saben Pongan en sus comentarios Si hay Barbies especiales O caras Me ha dado mucho trabajo Porque son demasiadas Barbies Ahí van a ver La segunda parte De ese almacén Una Barbie Que me gustó muchísimo Que ahorita está De moda Esa Barbie Y pues Esa si la investigué Y está Está cara Por el momento Y pues Ojalá que Que si se venda bien Ahí la van a ver Yo creo que pronto En Ebay Ahí la voy a subir Y otra cosa Quiero mandar Los dos saludos Estos dos saludos Son de dos personas Que llegaron Ahí al remate Tres personas Llegaron al remate Y nos fueron a visitar Una persona Venía de México Fue a visitar A su mamá Y de casualidad Ahí estábamos nosotros Daniela Un saludo Hasta Sinaloa Ahí Tuvo bien chilo Como dicen ustedes Que nos hayas mirado Otro saludo Ahí para un mundo mágico Con el chilanguito Fernanda y Alicia Que también ahí Nos miraron Un saludazo Y de hecho Ella Alicia Nos dejó de trabajar Ese día Para ir a vernos Que chido Que nos encontró De casualidad Estábamos los tres juntos Que es Bogar Rescatando storages Abandonados Creo No es Bogar Rescatando storages Es que Es Manuel Manuel de comprando Depósitos abandonados Y Bogar Rescatando Storages Y más Ahí un saludazo Ahí de casualidad Estábamos los tres Vendiendo ese día De otro Que va a salir pronto También Compramos juntos Nos juntamos Y estuvo bien Bien divertido Todo Y pues muchas gracias En general a todos Ahí nos vemos Para el próximo video Segunda parte De las Barbies Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!